Todo lo maté, se prendió Y me prendí Yo también, mira, mira, mira Oh, doble Dios, como se prendió esta wea Tío, como se ha prendido la wea, madre mía 31 de vida, espérate, espérate, espérate Que se vienen cositas, espérate, voy a curarme que se vienen cositas Voy a curarme o se vienen Nada, nada, curarse es de PUSHIS Se prendió Gracias por el Heileo, Bipana, gracias Se prendió Ahí está, ahí está Vamos a prender la wea, a prender la wea, a prender la wea Otro muerto Ha tirado el humo y le ha venido como el culo Eh, pero bueno, esa era mía Venga, 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 estate quieto Tarda mucho en recargar, tío, esa es la putada Otra fuera No sé cuántas kills llevo, eh Otra doble me he llevado Hola, mantis Ah, ya era hora de que me mataran, también te digo, eh Ya era hora Ya Ya Hola, ya era hora de que me mataran, también te digo, síyorum, mira, no yo ya salió si... Gracias por ver el video